¡Wooow! ¡Wooow! ¡Yo, también! ¡Wooow! ¡Mira, llegué a otro con un rato chuchu! ¡Mira, su leve! ¡Oh! ¡Mira, la gente esquiando por allá! ¡Por el puente, Santiago! ¡Por el puente! ¡Ay, Dios mío! ¡Por el puente, Santiago! ¡Por el puente! ¡Ay, Dios mío! ¡Hoo! ¡Por el puente, Santiago! ¡Por el puente! ¡ starté en un puente, Santiago! ¡Hoo! ¡A!, a�� ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Ok, ok. Ok, ok. ¿Puedo ir a la segunda parte? ¿Dónde está? En la segunda parte ¿Está en el carro? ¿Tú vas a ir a la segunda parte? No, 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 no... ¿Ok? Número el motorcito en la calle ¿No? ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? ¡Gracias! 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 ¡The screens coming out! ¡Que digas! ¡Se has not soaring at all! ¡Hi! ¡Exploséj! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué color es esto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya todo maturado! Las gandolas, los carros allá Las gandolas, los carros Seguimos con la pinta ¡Vamos a la pinta! ¡Buenos miembros! ¡Vamos a la pinta! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 con la policía y yo cuidando ¿qué te parece Santiago? ¿tú está hablando de unidos? ¡Ah! Y mira allá, y mira allá también de donde, no sé si quieres. no ¡Vamos! Y mira el tractor Otro tractor Un tipo volando un avión El carro El carro El tren, alguien ha ido por el puente El tren, alguien ha ido por el puente Por el fin de Santiago Si yo he hecho el tren de Amish Machine Shop Machine Shop No, yo creo que es ahí 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 Miren el trato como linda la valla. Viste, amor. Miren el trato de cancion. Miren. ¡Eso! Tenemos un accidente aquí. ¿Cómo es? 3.44. 3.44, 48. Suelto que hay clase con tromposte. Cuando estaba manejando su auto de su propia propiedad. Y estamos tratando de sacarnoslo. ¡Mua! 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 ¿Puedo ver el video? ¿Qué? 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 Santiago, el tractor. ¿Qué es mi? ¿Pero quieres subir aquí? ¿Vos? Sí, sí. ¡Mira el tatuaje! ¿Nos doigas? ¿Y el tarjeta no se está dando cuenta de que está afectada? ¿Pero no se está dando cuenta de que está dando cuenta de que está protegida? ¿Pero ¿Qué? ¿Tienes tantas pinturas? ¿Qué? ¿Pero qué se está dando cuenta de que está dando cuenta de que está teniendo? ¿No? ¿La idea? ¡Vaya. ¿Cuáles lo que está dando cuenta? ¿Vamos a pintar? ¿No? ¿Quieres,에 ve jako que tú? ¿Crees que ve? ¿Vamos a pintar? ¿Vamos a pintar? ¿Es? ¿Vamos a pintar? ¿Vamos a pintar? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!